Virgen del Carmen Bella Madre del Salvador De tus amantes hijos Oye el cantar de amor De tus amantes hijos Oye el cantar de amor Dios te salve María Del Carmen Bella flor Salve esperanza mía Salve raudante amor Salve esperanza mía Salve raudante amor Cuando afligido implora Gracia y piedra Simón Viste el escapulario Como señal de amor Viste el escapulario Como señal de amor Dios te salve María Del Carmen Bella flor Salve esperanza mía Salve raudante amor Salve esperanza mía Salve raudante amor Salve díos Salve ardent dagegen amor justa mía Salve prende aquí Salve ents era una Ojalá cantar mi amor, ojalá cantar mi amor, mi amor.